Música Bueno, primeras impresiones El paradero está un poco desolado No sé qué decirles, pero lo veo como un poco vacío Un poco triste, por así decirlo Miren ese bar que bonito, está ahí Y verdaderamente se ve vacío, se ve triste No hay nadie, no sé de verdad Por qué será Pero verdaderamente es lo que estoy mirando ahora Voy a seguir, voy a seguir por acá Estamos en calle Calle Primera y 25 Aquí, frente A este hermoso restaurante Que está acá Que no veo nadie, es que no hay nadie Ni sentado, ni disfrutando Ni nada, no sé si estará abierto Si estará cerrado, no tengo idea Ahí están los precios Miren los allí Y entonces por donde quiera que mires Son pocos carros Poquitísimos diría yo Esa es la heladería de Londra Bueno, de único estoy viendo personas prácticamente en este restaurante que está aquí Así que, así se llama Salsa Suárez Salsa Suárez está situado acá Les voy a decir la dirección un momentico Bueno, está en la esquina Ahora cuando llegue a la esquina les diré la dirección Pero bueno, es donde único veo a cada persona Sigo, sigo buscando Sigo buscando de la vida de acá De varaderos por la noche Seguimos Bueno, ya para que tengan la idea completa Donde se encuentra ese restaurante Hotel Salsa Y se me olvidó el nombre del otro Hotel Salsa Suárez Bueno, ya para que tengan la idea completa De donde está Hotel Salsa Suárez Está acá En primera y 31 Primera y 31 Doblando derecha Al lado de este Super barco Que tenemos acá Increíble Eso es un restaurante ahí Y por lo que veo Pues hay bastantes personas Sirviéndose, ¿no? De los servicios De este lugar Vamos a ver si les puedo grabar un poquito por ahí Seguimos ¡Gracias! 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 Bueno, a medida que vamos avanzando un poco más hacia adelante Ya estamos en primera y 36 Pues ya vamos viendo un poquito más de vida Ya vamos viendo un poquito más de movimiento Este es el restaurante Bernizaje No sé si lo dije bien Pero está lleno Está a plena capacidad Y las personas están esperando afuera Para poder entrar Así que bueno Pues debe ser un restaurante muy bueno Cuando esto pasa acá en Baradero Un lugar que ahora mismo está totalmente apagado Si se fijan Por esta calle no viene nada Y si me doy la vuelta Pues sencillamente Por acá Pues tampoco Ya saben Primera y 36 Restaurante Bernizaje Dice 24 horas Así que miren Ahí lo tienen ¡Seguimos! Bueno y al frente del Bernizaje Está el Aljibe Este restaurante que está por aquí Que también Esto va a parecer algo Como una promoción de restaurante Pero bueno Es donde único se encuentra gente Y donde único hay un poquito de ambiente Y esa era la idea mía Mostrarles el ambiente de las noches acá En Baradero Ambiente que salido De los hoteles Salido De Me imagino que de los rentas De las casas de renta De los hostales Pues es esto Es esto lo que hay Un restaurante Que puedas venir a comer Pasar un rato Ver un poco de música Y hasta ahí Bueno pues Acá tenemos el Aljibe También Que bueno Pues lo pueden visitar Ahí está ¡Seguimos! 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 Hustle hard Hustle every single day I'll be making moves Till I'm buried in my grave To the system I don't wanna be a slave I be doing shit My way Or the highway And in the driveway It's a nice range Cause I grind through the climb I invite pain You never hit me bitch Nah Don't complain Bueno ya saben, también pueden visitar el restaurante por acá También pueden visitarlo Y nada, pues una oferta más que brinda Valadero Poblas Noches Para poder estar acá Así que seguimos Este sitio es en la calle 59 y primera Y lo pueden venir a disfrutar cuando gusten Cuando estén por Valadero, por supuesto ¡Sí, vamos! But if I lay down and I play dead and I stay dead Baby, you'll get sick of being the monster Out of my head, under my bed Thinking something out of my nightmares Leave me right down! But if I lay down and I stay dead and I stay dead by theерх Bueno y ahora mismo estamos en el boulevard de acá De la calle 62 Parece que esto es lo más Lo más, lo más movido que se encuentra por acá Así que ¡seguimos! ¡Suscríbete al canal! So with the play dead, will you regret everything that you did, that you said I don't think you understand what you're doing And my heart's black and blue from the bruising I feel like when I'm with you I'm losing I feel like you think that this amusing Sitting there gaslighting and confusing Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion Even though I offer all of the solutions I wish you loved me like I love you It's stupid When I'm alone with you I never feel lucid I wish I was this girl like you think I wish when I was this girl like you think I wish when I was this girl like I knew this Do I feel so useless I feel diluted My heart's been wounded Silhouettes of you are like a time Y yo sigo, yo sigo buscando en varadero Sigo buscando en varadero pues Lo que pasa acá de noche Pues este cartel lo han visto un millón de veces Pero seguramente lo han visto un millón de veces De noche Así que nada Seguimos por varaderos señores ¡Seguimos! D ¡Gracias, la V CC pormail! What if I lay down and I played dead And I stayed dead Baby you'll get Sick of being a monster Out of my head under my bed Think of something Out of my nightmares See me right there What if I lay down and I played dead ¡Vamos! Bienvenidos al canal del chancletazo, mi hermano, donde seguro verás cómo es que vive un cubano chancleteando monte adentro, chancleteando todo el día, ayudando al que se pueda con bendición y alegría. Esto es el chancletazo, el chancletazo cubano, vamos para adelante sin miedo, porque somos chancleteros, esto es el chancletazo, el chancletazo cubano, vamos para adelante sin miedo, porque somos chancleteros. Vamos para adelante sin miedo, haciendo un buen contenido, alegrándote la vida, todo con un buen sentido, chancleteando todo el tiempo, dándote entretenimiento, al que le guste y qué bueno, y aquel que no lo amé. Bueno y que es de una noche acá en Varadero sin entrar a la Casa de la Música de Grem, que puede ser una noche sin disfrutar pues de la Casa de la Música de Grem, aquí se congrega toda, toda, toda la juventud de acá de Varadero, así que si estás por Varadero y no viniste a la Casa de Grem, pues sencillamente no estuviste en Varadero, así que creo que con esto vamos cerrando el videíto de la noche de hoy. Si el video te gustó, suscríbete al canal, comenta, comparte con todos los amigos, recuerda que tus comentarios hacen que nuestros videos queden cada día mejores. Ahora sí, con la Casa de la Música de Grem, de fondo te dejo en este videíto de hoy, espero te haya gustado, espero te haya encantado y nada, ¡seguimos! Si te gusta lo que hacemos, si te gusta este canal, entonces mi gente linda suscríbete y dame un like, suscríbete y dame un like.